Hoy tenemos una buena noticia y es que le damos luz verde a la ley de familias, que desde mi punto de vista es una de las leyes más importantes de este curso político. Y una ley que tiene por objetivo, al menos uno de los objetivos, es empezar a dar respuesta a revertir unas carencias históricas muy importantes en nuestro país en la protección a las familias. El objetivo de esta norma es reforzar la protección jurídica, económica y social de todas las familias, dando cumplimiento a una norma que está recogida, como saben, en el acuerdo de gobierno, que es la base de esta coalición, y también de numerosas recomendaciones que habíamos recibido por parte de la Comisión Europea y que señala que España tiene que hacer mayores esfuerzos para ayudar y proteger a todas las familias. Sobre todo, creo que con esta norma cumplimos con la gente, cumplimos con la ciudadanía y cumplimos con todas las familias. Esta ley tiene por objetivo dar respuesta a algunos problemas que seguramente no ocupan el grueso de la comunicación en nuestro país, que no llena portadas, que no llena horas de tertulias, pero que sin duda va a uno de los problemas centrales de la vida cotidiana de millones de personas en nuestro país. Creo que cualquiera que tenga hijos o hijas, cualquiera que haya visto criar hijos o hijas, sabe lo difícil que es conciliar en España. Conciliar la vida laboral y la vida personal en España es prácticamente ciencia ficción. Todo el mundo tira bien de actividades extraescolares, de las escuelas, de los abuelos y las abuelas, y yo creo que por eso esta norma era fundamental, para empezar a dar respuesta a esos problemas de conciliación que tienen muchas familias en España. Solemos decir que les hemos pedido a los padres y a las madres que sean superhéroes y superheroínas. Vamos a intentar pedirles a partir de ahora que sean solo padres y madres, que ya es bastante. También tratamos de dar respuesta con esta norma a un refuerzo, una necesidad de refuerzo en el apoyo a la crianza. Saben ustedes que las parejas jóvenes, la gente joven y especialmente las mujeres jóvenes, se suele decir que tienen pocos hijos en España. Cuando se les pregunta en cualquier encuesta lo que dicen las mujeres jóvenes en España es que no tienen más hijos no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no se lo pueden permitir. Precisamente dar respuesta a esa problemática era un objetivo fundamental de esta ley y garantizar también así, aún más, como ya está haciendo este gobierno, la capacidad de las mujeres de elegir libremente si quieren ser madres o no y cuándo quieren serlo. Y por último, otro de los objetivos fundamentales de esta ley era reconocer una realidad social en España, que es que en España hay muchas formas de ser familia. Desde hace mucho tiempo, cada vez más, pero desde hace mucho tiempo. Y era fundamental reconocer todas esas formas de ser familia y que avanzáramos en la equiparación de derechos de todos los tipos de familia. Por eso, esta norma también tenía este objetivo fundamental. Voy a detallar brevemente el primer pilar de la ley de familias, que es precisamente esta ampliación de la protección social a las familias y del apoyo a la crianza, en el que vamos a hacer permanente esa renta que ya incluimos en los presupuestos generales del año 2023 y que tiene 100 euros al mes. Ahora va a ser permanente y se incluye ya en esta norma para que no haya que reiterarlo, digamos, en todos los presupuestos generales que vayamos aprobando. Esta ampliación, como saben, va a llegar, en este caso, a las madres que están percibiendo una prestación por desempleo, sea esta prestación por desempleo contributiva o no contributiva, y también a todas las madres que coticen 30 días a partir del parto. También vamos a ampliar para que la prestación sea del 100% en aquellas mujeres que tienen un empleo a tiempo parcial o también un empleo temporal. Según nuestros cálculos, esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres, con lo cual prácticamente vamos llegando a ese objetivo último de universalización de la renta crianza y creo que podemos estar satisfechas. Me gustaría también destacar el esfuerzo que hace esta norma por apoyar a un tipo de familia que lo tiene muy difícil en España, que son las familias monoparentales y monomarentales. Y digo monomarentales porque estas familias, en su mayoría, están encabezadas por mujeres. Como saben, esta norma va a establecer una equiparación entre las familias monomarentales y las prestaciones que ya reciben las familias numerosas. También las distintas administraciones van a tener que desplegar una atención específica o prioritaria en materias como la vivienda, la educación infantil o las políticas de corresponsabilidad para las familias monomarentales. Como decía, en esta equiparación de derechos de las familias monomarentales que tienen dos hijos, dos hijas o más, vamos a equipararles en las reducciones que ya tienen las familias numerosas. Les comento algunas para recordar. Facilidades a la hora de recibir una beca, reducción del 50% o exención de las tasas y precios públicos en el ámbito educativo, bonificaciones que van desde el 20 al 50% en el transporte público, que puede ser por carretera, ferrocarril o marítimo, y que además son unos descuentos que son acumulables a los que ya existen, que como comentaba muy bien la ministra de Transportes, por tanto, en algunos casos estaríamos hablando prácticamente de gratuidad total. A estas ayudas se podrán sumar aquellas familias que están en situación de monomarentalidad, es decir, aquellas familias en las que la guardia y custodia la tenga un único progenitor o, en el caso de que esté… Perdona, me quedo sin voz. Decía que se equipararán también las familias que estén en situación de monomarentalidad. Como las familias en las que alguno de los dos miembros esté ingresado por un periodo superior a un año, o también en los casos en los que una de las personas esté ingresada en prisión. Después, esta ley incluye también un derecho subjetivo que venía siendo largamente demandado, que es el derecho subjetivo al acceso universal a la atención temprana, gratuita y de calidad, y no limitada únicamente a la primera infancia. Y, además, el compromiso de las administraciones públicas, de la Administración General del Estado, de la mano de las comunidades autónomas, para desarrollar un marco estatal de apoyo a los primeros mil días. Saben ustedes que el periodo de los cero a los tres años es un periodo sensible del desarrollo de los niños y de las niñas y pensamos que generar un marco estatal de trabajo con las comunidades autónomas para que todas tengan que apoyar precisamente de manera especial esos mil días, nos ayuda a igualar las oportunidades en un momento clave para los niños y las niñas. El segundo pilar fundamental de la ley, que también creo que tiene mucha importancia, es ayudar a la conciliación, facilitar los cuidados, y para ello creamos tres nuevos permisos. Un nuevo permiso que lo que hace es ampliar el ya existente de dos días para aquellos casos en los que un trabajador y una trabajadora, alguna persona de su familia, sufra un accidente, una enfermedad grave, una hospitalización, una intervención quirúrgica que no requiera de hospitalización, pero que necesite reposo. Y este permiso, además, como novedad en este caso, se va a poder utilizar también para los convivientes, tengan o no una relación de parentesco. Además, creamos un nuevo permiso parental de ocho semanas que va a poder disfrutarse hasta que los niños y las niñas cumplan ocho años. Es un permiso que se podrá disfrutar de manera continua o discontinua, a tiempo parcial o a tiempo completo, y que se va a aplicar de manera progresiva. En el año 2023 tendremos seis semanas y en el año 2024, ocho semanas. Este permiso, tal y como yo me lo imagino, es un permiso que viene a ayudar a las familias, por ejemplo, en ese periodo de adaptación en las escuelas infantiles de cero a tres años, que tan difícil se lo pone a las familias durante septiembre, o también esos meses de julio, que a veces son una auténtica pesadilla para las familias, porque, como saben, ha acabado el periodo lectivo. Además, creamos un nuevo permiso que yo creo que es muy importante, de cuatro días al año, que pueden tomar los trabajadores y las trabajadoras, bien por días completos o bien por horas, por causa de fuerza mayor. Es decir, que si el niño o la niña se ha puesto malo durante la noche o si tienes que acompañar a tu pareja a una cita médica, puedas faltar al trabajo para poder, digamos, cubrir los cuidados y atenciones mínimas en tu entorno familiar. El tercer pilar de la ley, como decía, implica el reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia que ya existen en nuestro país. Insisto, ya hay muchas formas de ser familia en España y todas deben verse igualmente protegidas por nuestra legislación. Históricamente, la legislación española ha sido pensada, digamos, para lo que se ha conocido como el modelo tradicional de familia. Ahora empezamos a revertir esa situación y avanzamos en algunas cuestiones que a mí me parecen clave, como es la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho. Ya hicimos una reforma como Gobierno muy importante el año pasado en el que equiparábamos las pensiones de viudedad en el caso de las parejas de hecho y los matrimonios. Ahora concluimos, digamos, esa equiparación también con los 15 días de permiso en el caso del registro, como ocurre en el caso del matrimonio. Y además, esta ley va a generar un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, para las familias que tengan algún miembro con discapacidad, para las familias múltiples, adoptivas o acogedoras. Y, por último, también destacar, además de muchas otras medidas que les iremos detallando, porque por motivos de tiempo es imposible hacerlo en una rueda de prensa, pero vamos a proteger el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a la información y participación en actividades sobre diversidad familiar en el marco educativo. Es decir, con esta ley no se podrá aplicar el PIN parental o cualquier otro mecanismo que cercene el derecho de la infancia y la adolescencia a participar en actividades que hablen sobre la diversidad familiar y que contribuyan al libre desarrollo de su personalidad. Con esta norma, yo espero que las familias españolas sientan la realidad, que es que este Gobierno valora de manera muy importante su contribución al conjunto de la sociedad, que nos queremos corresponsabilizar de situaciones muy difíciles que han llevado sobre sus hombros en solitario, como es la conciliación, como es el apoyo a la crianza, como es el reconocimiento público a todas las formas de ser familia y que sientan que vamos de la mano, que vamos a ponerles en el centro, que les hemos puesto en el centro, como explicaba muy bien la ministra portavoz, pero que vamos a seguir haciéndolo también con esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra.